Con 24.000 espectadores y arbitraje criticado de Ansuategui Roca, Racing 1, Barça 1. El conjunto de Nando Yosu buscando puntos de tranquilidad, el de Johan Cruyff buscando puntos que le permitan todavía acceder al título de liga. Oportunidades en los primeros instantes del partido para el Racing. Esa que hemos visto y que ha despejado Popescu. Falta favorable al Barcelona. Atención, porque en esa falta está colocando Ansuategui la barrera. Prosineski juega hacia una de las bandas y esa es la primera cartulina amarilla para Prosineski. Fíjense bien porque Prosineski va a ser expulsado antes del descanso. El Barcelona reclama penalti en esa acción dentro del área por empujón de Álvaro sobre Jordi. Este empujón más la expulsión de Prosines que han motivado las críticas muy duras de Cruyff para Ansuategui, el que ha mandado, como en su día lo hizo con Díaz Vega, a pitar infantiles. Vemos una nueva repetición del posible empujón. Sobre Jordi y ahí está el gol del Barcelona. Marca Cuellar. Era el minuto 11 de la primera parte cuando el exjugador del Betis aprovechaba un pase de Iván de la Peña. Peinó casi con las ideas, casi ni cambió la trayectoria del pase de Iván de la Peña. Cuellar. En el gol, por un momento, Iván de la Peña pensó que era suyo. Iván de la Peña protagonista por volver a Santander. Y protagonista porque fue pitado por parte del público del Sardinero. La alegría de los jugadores azulgrana por ese tanto que adelantaba a su equipo en el marcador. Y oportunidades para el Racing. El disparo de Merino desviado de la portería de Busquets. La acción de Mejo Codro en la banda derecha. Su pase lo atrapa Ceballos, olvidando el posible remate de Jordi Cruyff. Y atención a Prusineski. Esa falta que comete Robert Prusineski es la segunda cartulina amarilla para el Corata y por lo tanto la arroja. La expulsión. Por eso expulsó a Anzuategui. Ayer en el Sardinero, a Robert Prusineski. Fíjese que quedaban todavía algunos minutos para el descanso. Aquí pudo cambiar la trayectoria del partido. Ganaba 0-1 el Barça. Se quedó con 10. Todavía en esa primera parte más oportunidades para el Racing. El disparo de Luis Fernández lo atrapó el guardameta del Barcelona. La segunda parte fue del Racing de Santander, con superioridad numérica y también táctica, puesto que Cruyff se vio obligado a dar entrada a cambios en la mayoría de los casos defensivos. Figo sustituyó a Jordi Cruyff y a punto estuvo de sorprender Cuellar. Mientras Prusineski veía el partido ya vestido de paisano e Iván de la Peña era sustituido por Ruller o Ruller. Sustituido incluso ligeramente abucheado por algún sector del público. Oportunidad para el Racing. El disparo de Álvaro, aunque Álvaro arranca como se ve en fuera de juego en esa oportunidad. Otra ocasión más para el conjunto de Nando Yosu. El disparo ahora es de Villabona. En el Barcelona, Cuellar deja su lugar a carreras. Y después de la acción, Chapi Ferrer, el que intenta sorprender es Luis Figo. Atrapa Ceballos. Juega Álvaro. Se apoya en Faizulín. Otra vez Álvaro. El balón lo acaba despejando Sergi. Aseriaba en esos instantes el Racing de Santander, la portería de Busquets. E intentaba salir a la contra el Barcelona. En este caso, Anso Ategui, instancias del juego de línea, señaló fuera de juego. Como ven, inexistente. Seguía saliendo con rapidez y con peligro el Barcelona. Ahora es Codro. Llegó Ruggé. De nuevo Codro. Su disparo se va a la derecha de la portería de Ceballos. Cierto, y hablando de arbitrajes, ha dicho Cruz que solo falta que le pongan a López Nieto para el Barça Atlético de la próxima semana. El balón de Luis Fernández lo saca a córner. Carlos Busquets, y en el córner. Jugada desgraciada para el Barcelona. Ferrer en propia puerta hace el empate a U. Suánces es el jugador que remata, y que por cierto se lesiona en el mismo remate. Estábamos a falta de tan solo minuto y medio para el final del partido. El Barça no pudo conservar la venta. Chapi Ferrer en su intento por despejar introduce el balón en su propia portería. La desesperación y el enfado de Johan Cruyff. Y alguna última oportunidad para el Barcelona en esa llegada que acabó despejando Pablo. Final del partido. Empate entre Racing de Santander y Barcelona. El Barça debía esperar a lo que hiciera hoy el Aldeti. Y como empató, el balón es menos. Todo sigue igual, tres puntos de diferencia, se verán las caras en el próximo.